Muy bienvenidos queridos amigos, hoy estamos en la cápsula número 10 y vamos a hacer un repaso de estos ejercicios tal cual se practica, en forma continuada, relajada y con la atención bien al interior, sintiendo qué es lo que está pasando con tu cuerpo, aprendiendo a conectarse con ese aspecto sutil, que es la energía que fluye por el interior del cuerpo a través de estos meridianos. Bien, y esa es una forma entonces de nutrir los órganos internos y cuando los órganos están bien balanceados, bien equilibrados, también influyen sobre los aspectos emocionales que desde la perspectiva de la medicina china no están conectados a ciertos emociones, ciertos órganos están conectados entonces a cierto tipo de emociones. Entonces no solamente estamos ordenando o equilibrando la energía del órgano sino también las emociones y los aspectos mentales relacionados también con esas emociones. Bien, el órgano no solamente es el órgano de su función sino también tiene conexiones con otros lo que es un sistema ¿no? como el corazón tiene el sistema venoso, arterial. Así todos los órganos tienen unas... ejercen diferentes funciones y funciones, aparte del órgano mismo ¿no? sus funciones se traen a través de todo un sistema. Los pulmones tienen el sistema respiratorio. Entonces vamos a empezar, empezamos como siempre con un pequeñito ejercicio de calentamiento con un rebote en esta ocasión relaja el cuerpo Siente las articulaciones, los tobillos, las rodillas, las caderas, hombros, codos y muñecas y el cuello y nos vamos a quitar La tensión está al interior. Tomamos una respiración profunda inhalando exhalando 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 al inhalar visualizamos o pensamos que ese oxígeno va más allá de los pulmones y llena todo el cuerpo con luz con energía sanadora con alegría con paz armonía vamos a empezar la práctica despertando despertando el chi quitamos un poquito seis veces cada uno inhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo Abriendo el pecho y el corazón. Inhalo largo. Exhalo largo. Exhalo largo. Exhalo largo. Arco iris. Inhalo. Exhalo largo. Exhalo largo. ¡Gracias! 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 Separando nubles Inhalo a subir exhalo al bajar Gracias. El ave emprende el vuelo. Inhalo al ir atrás y subo. Exhalo al ir adelante y va. Remando en el lago. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Jugando con el balón. Inhalo. 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 Aus. Inhalo. Inhalo. mirando la luna que emerge detrás de la montaña inhalo exhalo al bajar exhalo empujando con las manos inhalo exhalo inhalo exhalo 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 Hasta el momento, con eso que tienes, que tenemos, está bastante bien, ¿no? Si lo practicamos de esta forma, va a ser altamente beneficioso. Ha sido un gusto poder mostrar estos ejercicios. Espero que sean para su mejor beneficio. Y nos veremos, tal vez, en alguna otra ocasión. Muchas gracias por vuestra atención. Que tengáis una hermosa y próspera vida, llena de paz, de tranquilidad y prosperidad.